Sumar voluntades, esfuerzos y sinergia dan buenos resultados. Así lo hizo la Universidad del Magdalena con la Empresa de Servicios Públicos de Santa Marta, en favor de la comunidad académica y vecina externa, al lograr que el pozo ubicado en la Alma Mater sea conectado a la red de acueducto de la ciudad. Estudiantes y líderes comunitarios recibieron con beneplácito este acto público, que ratifica el compromiso de Unimagdalena con mitigar la problemática de la carencia de agua potable en el distrito, pues desde 2014 viene trabajando en abastecimiento de carros tanques desde dicho pozo de la mano con Esmar. Beneficia a toda una comunidad que realmente necesita este servicio básico, esencial, un derecho fundamental de toda persona, el servicio de acueducto, el servicio de agua, que la persona cuando quiera hacer sus alimentos pueda abrir la pluma y tener el preciado líquido. Estoy feliz porque de tener agua dos días y que ahora vamos a tener los siete días, maravilloso. Y lo digo con todo corazón de darle la gracia a Dios primeramente a nuestros restores de la Universidad Pablo Vera por esta unión, por un beneficio, por un bienestar. Es algo que pone a la universidad en punto de pie, hace que afuera vean que la Universidad Magdalena está comprometida de verdad con la sociedad, no solo con sus estudiantes, ya que como esto es algo que beneficia realmente a todos estos pueblos, a todas estas comunidades aledañas, a todos los barrios. Con este hecho que contribuye a la prestación del servicio de agua potable, se verán beneficiados los 15 mil usuarios de 12 barrios aledaños a la universidad como Los Laureles, El Trébol, El Piñón, Portal Universitario, Villa del Mar, Villa Marina, Villa Mónica, Villa Trinidad, Villa del Carmen, Villa Universitaria, Villa Marbella y Boulevard de las Rosas. Son más de 500 mil litros diarios que se van a poder utilizar y que esperamos mejore en más de un 20% de las comunidades aledañas. Agua de buena calidad, no agua de cajotanques, de pozos llenados, quién sabe en qué condiciones y en dónde, sino agua de uno de los acuíferos mejor conservados y mejor gestionados que tiene la ciudad de Santa María. Aún más incluyente e innovadora.